Entre millones de personas y miles de lugares Hemos coincidido aquí, bebé No creo en las casualidades Nos fuimos acercando y me fueron ganando Las ganas de sentirla más cerca de mí Y se nos fue olvidando que nos estaban mirando Toda la noche en una barra en Medellín Hagámonos la idea de que estamos tú y yo más nadie Más nadie Y démosle motivo pa' que hable Hagámonos la idea de que estamos tú y yo más nadie Más nadie No importa que vean lo que pase Entre tú y yo